...intentará avanzar en la Copa Sudamericana. Su rival, Millonarios de Colombia, ya entrena en Santa Cruz. Eduardo Villegas tiene algunas dudas para conformar el onceno de cara a la revancha entre Millonarios de Colombia, donde buscarán revertir los dos goles en contra. Siendo locales, debemos ser protagonistas y debemos procurar. Generamos muchas posibilidades de gol. Nos está faltando la punta final, esa que nos debería dar la tranquilidad para una clasificación. Millonarios de Colombia ya llegó al país. Practicaron en los predios del Club Oriente Petrolero en la ciudad de Santa Cruz. Quieren aprovechar los dos goles de ventaja para sellar su pase a la siguiente instancia. Un equipo fuerte, un equipo fuerte que se hace local. Mucho más en su propio estadio en el alto. Pero me parece que Millonarios también vienen con unos argumentos, un argumento bueno para venir a pelear el partido. Un 2 a 0 que hay que defender.